Hola amiguitos yo me llamo Brian Solorzano y hoy dia vamos a hacer un nuevo video que son 20 cosas sobre mi Y comencemos el video Mi nombre completo es Brian Alexander Solorzano Burgos Tengo 14 años de edad, pero algunas personas dicen que tengo yo unos 16, 17 pero solo ha de ser por la estatura Yo mido 1 metro 80 Me gustan los niños y los bebés, son muy tiernos Soy ecuatoriano, arriba Ecuador, siempre he sido positivo Hincha del Barcelona Sporting Club y también del Paris Saint Germain Soy perezoso, me gusta la pizza, me gusta el fútbol, me encanta, me fascina Mi jugador favorito es Neymar Mi basquetbolista favorito es James, el de la NBA Mi tenista favorito es Rafael Nadal Y me gustaría ser cantante Yo soy sonámbulo Soy sonámbulo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, yo sé que yo soy y estoy, tengo miedo, tengo miedo Me gusta el trap y el reggaetón Como mucho pero no engordo Me gusta jugar al play y steel Mi cantante favorito es Y osuna, el negrito Claro Sueño con ser futbolista Bueno amigos si les ha gustado este video espero que les den un like Y espero que se suscriban a mi canal Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video